hola a todos hoy tengo el privilegio de estar en munich en alemania solamente ya reconocieron ese famoso edificio pues sí ahí está el museo de bmw y aquí de este otro lado está el edificio se llama bmw world que es como el mundo bmw así que los invito a conocer este vídeo no sé muchas sorpresas novedades que hay ahí adentro bueno voy a tratar de mostrarles todo lo que no ve aquí en bmw world miren de este lado lo primero que me encuentro es la nueva generación de la x3 un auto que ahora se ve pues mucho más grande más robusto unas líneas diferentes muy modernas dicen vienen las doble l en las luces la riñonera bueno dependiendo pues de la versión hay diferentes acabados o la verdad se ve impresionante mucho más grande de hecho no parece una x3 parece una x5 y miren les muestro el diseño ahora en la parte de atrás con esos estos se ven increíbles la verdad bueno por lo menos esta versión que tienen aquí exhibida se ve muy muy bien como en un color mate aluminio mate muy 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 bonito entonces por ahí entra uno y miren lo que tiene acá exhibido aquí tienen una xm wow super bien como con diferentes terminaciones ahí veo una especie de gamusa los rines en fin ustedes saben que este este xm pues ya se vende en colombia por ahí ahí ya hay algunas unidades andando en nuestro país y le voy a seguir mostrando más autos que están aquí exhibidos en el bmw world bien más y nada menos que este m8 es otra impresionante máquina que tal esas salidas de escape miren el diseño de los rines espectaculares estos son de 20 pulgadas pero miren los discos miren hay unos detalles que ahora vendiendo la versión pues vienen en diferentes colores como ese dorado este es un auto pues que ya también ya lo conocíamos en colombia el m8 y por aquí hay una otra gran novedad otra gran noticia que pronto veremos en colombia pero pues esta es la versión super deportiva el m70 del i7 impresionante bueno de hecho justo me recogieron en uno de estos autos para venir a visitar y a esta gran invitación por parte de la marca bávara de mw una barlina impresionante esa con doble color de la carrocería se ve espectacular y obviamente pues ese frente que ha sido muy controversial pero verlo en vivo es impresionante y justo a este lado pues tengo un auto que incluso ya tuve la fortuna de probar el i4 también en una pintura metalizada mate muy bonita pero miren el diseño miren la propuesta de esta versión m50 con esas luces entrelazadas esto es como una tendencia ya he empezado a verlo en algunos autos está en la insignia bmw laser o laser y miren estos sacados pues obviamente que esto es de las versiones más ultra deportivas son las versiones m de bmw bueno y siguiendo con esta visita aquí al bmw world y miren voy a mostrar de este lado pues por acá está el famoso y reconocido m3 el 330e que es una versión station wagon que se ve mucho aquí en Europa de hecho gusta mucho este tipo de autos los veo uno mucho en las calles es como esa carrocería alargada pues obviamente como camioneta muy deportiva se ve muy muy bien y por aquí está otra novedad que la marca pues presentó este año que es el serie 1 miren el diseño de las luces ahora usan como dos barras dos barras en el frente en las luces se ve muy bonito también se ve diferente y pues obviamente el diseño cambia es una gran novedad de la marca que seguramente pues pronto veremos en nuestro país miren el interior con el tablero que ya pues es una pantalla completa curva con volantes muy bien bueno el fin la verdad se ve muy bien me lo muestro aquí en la parte de atrás el diseño también cambia de los stops miren como esta tendencia de las luces que tiene BMW obviamente esta es la versión M135 pues que es mucho más deportiva les mostraba de este lado pues está el M3 ya lo conocemos les voy a mostrar algo muy chévere que vi por acá y es el iX esa camioneta 100% eléctrica que también ya tuve la oportunidad de probar tuve el privilegio de manejarla pero miren no sé si se acuerdan este auto no se puede destapar el capot viene sellado pero miren ahí podemos ver todos los componentes del motor eléctrico wow me encanta ver por ejemplo como las marcas muestran esto para conocer pues más detalles de la parte técnica y no sé si se acuerdan este es el auto que regenera los rayones de la parrilla y miren de este lado esto nos va a mostrar así el lado porque se acuerdan del corte y miren como en todos los autos eléctricos pues las baterías van en la parte de abajo se alcanzan a abrir ahí todas las celdas pues bueno esas son las famosas celdas que si una de ellas llega a dañar pues se reemplaza y no hay necesidad de reemplazar toda la batería simplemente solo una de ellas que tal el corte en la parte de atrás la verdad es que necesita unos tiempo para aprender y conocer más detalles aquí está el serie 2 aquí está el ix2 que también ya se vende en nuestro país un modelo que tiene pues un corte diferente un corte coupé cambió cambió un poco esta nueva generación del x2 en este caso pues el ix2 que es la acción eléctrica miren ese corte coupé en la parte de atrás como se ve ahí está este otro auto con una carrocería como más tipo mono volumen que también gusta mucho aquí en Europa este por ejemplo este es un 230e eso quiere decir que es una versión híbrida enchufable bueno no sé ustedes ya van mirando cuál de todos les gusta más bueno vamos a ver qué más encuentro aquí en el mundo BMW o el famoso BMW World de este lado pues miren ahí hay unos robots para pedir un café por ejemplo y salió una un muffin el café sale del otro lado en fin y bueno aquí tienen una X5 pues veíamos la carrocería de la X5 pero con celdas de hidrógeno qué tal el corte el BMW es como una gran vitrina una gran vitrina con todos los modelos digamos más recientes de la marca yo había tenido la oportunidad de venir acá y pues obviamente cambia de acuerdo al año eso fue antes de pandemia y pues había otros modelos aquí está por ejemplo el espacio reservado para Mini todos los fans de Mini que les voy a mostrar rápidamente la marca para los que no saben Mini hace parte del grupo BMW y ese que están viendo acá este es uno de los modelos más recientes que es el Aceman que es pues tiene un corte distinto o sea todos los Mini ahora de nueva generación tanto el Countryman este parece un poco pero es distinto uno lo puede ver es similar pero no todos son diferentes miren la parte de atrás ahora el diseño de los stops es muy característico esto cambia se ve muy bonito miren por aquí está la versión John Copperworks del Countryman también muy característico con ese techo en color rojo las luces esta es la versión más digamos deportiva miren atrás como se ve cerrado y de este lado tiene exhibido un Mini clásico para todos los fans de Mini ahí está la pantalla bueno aquí la verdad es que nos entretiene muchísimo hay muchas cosas para para hacer y conocer Pedro Countryman en ese color verde británico muy famoso en la marca qué tal se ve y bueno aquí están todos los aquí hay dos versiones del Mini el Cooper S también el nuevo la nueva generación miren que es diferente cambia ahora es como más minimalista tanto en el exterior como en el interior y aquí está esta versión Cabri wow se ve súper bien miren les muestro este lado hay merchandising también merch por allá no aquí esto mejor dicho ni tono es plata para comprar muchas cosas miren el diseño de los luces del nuevo Cooper los rines todo cambió y este lado pues también han exhibido otro verdadero Mini o el nuevo el anterior Mini perdón la primera generación del Mini bueno voy a seguir demostrando acá el BMW World miren por aquí hay una clásica SUI la primera generación de la X5 que tal bueno pues todavía se sigue viendo bien la verdad justo al lado está pues la nueva X5 que cambia con ese diseño de luces con esos dos flechas de hecho pues también ya tuve el privilegio de probarla pasen y la conocen en un review que tengo muy completo en el canal de YouTube ahí está la actualización de la X5 y otro dato es que miren por acá está Rolls Royce y por qué Rolls Royce aquí en el BMW World porque resulta que Rolls Royce también hace parte de la del grupo del grupo BMW entonces aquí tienen exhibido este espectro se ve increíblemente espectacular que cosa tan imponente hasta verlo en vivo a verlo en fotos es otra cosa es un carro gigante no se imagina el tamaño ni el diseño en la parte de atrás las ruedas gigantes bueno aquí tiene un espacio pues Rolls Royce ya que hace parte pues del grupo BMW y allá pues hay un un salón donde seguramente pues uno puede pedir una cita comprenir configurar el auto como uno lo quiere en fin miren los muestro tremendo la verdad miren los vamos a ver este Ghost que este ya es digamos más conocido que tal el corte en la parte de atrás una tremenda berlina impresionante miren esos rines impresionante en ti bien se nota el lujo de entrada ahí está Rolls Royce vamos a ver que más encuentro por acá en este lado enseguida subo por allá bueno les voy a seguir mostrando acá el BMW World miren ahí va un robotcito muy bonito todo muy muy bonito muy moderno la verdad tremenda exhibición la que tiene BMW aquí en su casa en Munich ahí estamos viendo el nuevo M5 también en color gris oscuro pero mate que se ve súper súper bien miren la tendencia de las luces bueno la riñonera o la parrilla pues cambia pero pues es similar en todos los autos y ahora tienen como estas especie de flechas unas más pronunciadas que otra pero wow fibra de carbono miren la cola que tal y miren no hay una pantalla y aquí están todos los accesorios que se le pueden poner a este M5 o a cualquiera de las versiones deportivas M ahí están todos ahora que tal este color también con todos los accesorios miren esas cuatro salidas de escape impresionantes las luces entrelazadas que les mostré ahora luces láser los rines impresionantes están bien estos dos autos están ya con accesorios que tal no aquí uno se puede quedar todo el día entretenido mirando tocando montándose en los autos en fin aprendiendo por allá hay simuladores hay una gran pantalla aquí hay una salida por otro lado ah miren por aquí hay un pequeño auto a ver si lo reconocen es el famoso IZ de hecho en Colombia hay por ahí uno o dos si no estoy mal pues ese es un BMW que tal curioso bien curioso este auto miren desde acá como se ve este stand las luces cambian de colores ya enseguida voy a subir les voy a mostrar miren ahí hay un restaurante aquí pues obviamente hay tours guiados y voy a terminar esta parte ahí está la publicidad de la nueva X3 con la boutique de de MW una boutique gigante que pero ellos tienen cualquier cantidad de mercancía espectacular incluso para los remotos miren los autos a escala por acá impresionante juguetes de todo mini clásicos también bueno miren ahora estoy aquí en el segundo piso ahí subí las escaleras justo al lado de Rolls Royce y para los fans de las motos aquí está toda la exhibición de BMW Motorrad para los que lo saben BMW también fabrica motocicletas unas motocicletas espectaculares pues aquí también hay un café justo está cerrado en este momento pero miren les hago un repaso aquí rápido por algunas de las motos que tienen aquí exhibidas que hay pues obviamente todo bueno qué tan fans son de las motos todo es una cultura vamos a ver qué más encuentro por acá de este lado hay un puente que va a dar también allá a un centro de negocios pero miren les va a mostrar acá algo y es que pues esto funciona como una vitrina entonces ahí tienen todos los autos exhibidos y la gente pues obviamente hace una cita si está interesado en comprar un BMW pues viene acá y ahí se lo muestra en detalle ahí están todos los autos toda la gama esto da la vuelta ya da la vuelta ahí están toda la gama de BMW los eléctricos los deportivos todos incluso mini también y allá abajo está pues donde les estaba mostrando antes y allá al fondo están los tres cilindros que es donde queda el museo restaurante de hecho voy a mostrarles hasta allá rápidamente mientras voy llegando porque esta parte me parece muy chévere para terminar acá esta visita al BMW el BMW el mundo BMW ahí están todos los modelos aquí sale uno en esta puerta y justo conecta con el museo seguramente ustedes ya han visto fotografías y videos de esto esto es muy famoso acá en Munich en Alemania miren ahí está bueno ahí los dejo con esta imagen espero les haya gustado este recorrido rápido con el BMW World y y y y y y y